Señores, el día de hoy les voy a platicar de un lugar increíble. Me dijeron vete a la Burger y sí, efectivamente, la Burger sí existe y está aquí en la Colonia Antonio Barona, en la calle Mediano Zapata. Una cosa espectacular. No se la van a acabar con lo que les voy a resumir, así que bienvenidos. Y cuando les digan vete a la Burger, haga el caso, porque les va a convenir. Una cosa deliciosa. Tal y como se los dije, estoy en un lugar increíble. Me dijeron vete a la Burger y me fui inmediatamente aquí, en la Colonia Antonio Barona. Llegas, te metes por la calle principal, que es Emiliano Zapata, das vuelta a la Glorieta y a mano derecha te vas a encontrar con a la Burger. Un lugar espectacular donde les voy a compartir el proceso de elaboración de esta hamburguesa, la cual le clavaré el diente el día de hoy y espero que no me deseen que se me caiga. Vamos a ver. Vamos. 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 Es una hamburguesa que la parte de arriba en su tapa trae pepperoni, queso, papas a la francesa y obviamente una carne espectacular. Vean las promociones que tiene A La Burger. Ustedes no se lo pueden perder. Están abiertos desde las 2 de la tarde, listos para recibirles siempre con la mejor atención, un súper servicio y un gran sabor. Aquí en la calle de Mileno Zapata, en la colonia Antonio Barona, está A La Burger. No te lo puedes perder. Una gran recomendación del Tour del Sabor. Son mis antojos y yo te los recomiendo.